El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, dos al pecho, uno arriba. Saludos moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. En Impacto, lo que siempre les recomendamos, que por favor entren a su Facebook, escriban José Velázquez Pereira, para que sigan el canal. Cuando ya estén viendo allí, le dan play, y una vez le den play, cambiemos de cámara para que la gente lo vea, en la mitad le da play, y una vez salga play y empieza a correr el video donde usted está viendo el programa a esta hora, le da aquí en la parte de abajo de la pantalla, en la esquina de la izquierda de abajo de la pantalla, le da compartir, y cuando le da compartir, inmediatamente toca compartir en grupos, y le da compartir en todos los grupos. Comenzamos con los titulares de la noticia más importante del día. En San Antonio del Táchira, Carlos Mora Alviares fue secuestrado por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, quienes lo acusan de enviar audios sobre la situación de Venezuela, lo que consideran ofensivo y peligroso para el régimen de Maduro, y por eso lo capturaron. Después de darse a conocer las palabras del presidente del consejo, Jaime Marte... En Cúcuta, la policía y el alcalde atendieron el llamado de atención sobre inseguridad en la capital de Norte de Santander. ¿Qué opinan los ciudadanos? En Barranca Bermeja, con simulacro, policía y comunidad lanzaron el Frente de Seguridad en el barrio Torcoroma. Que la comunidad del sector, con el apoyo de la policía, colocarán en funcionamiento... En Florida Blanca, fue capturado un taxista por agredir a la gente de tránsito, John Hernández. Intentó engañar a la policía al causar heridas en la boca, para hacerles creer que también fue agredido, pero no le comieron cuento, lo capturaron y lo sancionaron con el código de policía. En Sanquil, la policía de tránsito previene a conductores y peatones para que estén alertas cuando usen las vías. Que los peatones crucen por donde debe ser y utilicen los puentes peatonales y los pasos por las esquinas, nunca por la mitad de la vía. El comando del segundo distrito de policía del Socorro ofreció a los medios de comunicación... En el Socorro, ¿cuáles fueron los hechos judiciales, capturas y demás en los municipios de la provincia comunera? En el municipio... En esta prueba de frenado se demuestra que en una superficie seca y una velocidad... En Colombia, en esta época de lluvia, es fundamental atender la distancia de frenado. Pilas con eso. Si pueden, revisen esta o realicen esta pequeña prueba que aquí nos van a mostrar. En Florida Blanca, qué tristeza. Un caballito resultó muerto al ser atropellado por un automóvil en la autopista frente a la urbanización Carabelas. No se sabe qué le pasó al dueño del animal que descuidó este pobre animalito que gracias a Dios no sufrió, sino que murió de una vez. En Bucaramanga, una señora resultó atropellada por una moto porque, como hacen todos, no usó el puente peatonal de la clínica comunero, sino que se pasó, ni pasó por el semáforo como debe ser, sino que se atravesó de manera peligrosa por esta vía rápida. En San Gil, capturado un sujeto después de huir de la policía que intentó requisarlo, pero votó la droga o armas porque cuando lo requisaron, no le encontraron nada y les tocó dejarlo en libertad. En Bucaramanga, por fin le están poniendo tatequieto a los buses, botos y carros que contaminan. Revisión en sitio de las emisiones contaminantes, inmovilizaron buses, carros, motos y automóviles. El suministro de este material blindado de intendencia. En Barranca Bermeja, la policía recibió equipos para abrir puertas, elementos de seguridad para allanamientos y esclarecer crímenes junto con el CTI. Lo mismo que el Ejército y la Defensa Civil recibieron dotación para desarrollar sus labores. En Bucaramanga, Tachi, afiliado a la empresa Ciudad Bonita, fue inmovilizado por no portar documentos que soportan su operación dentro del área metropolitana de Bucaramanga. Esta imagen enviada a noticias de la petróleo causó molestia... En Barranca Bermeja, este discapacitado mental parqueó camioneta en el paso para personas ilimitadas. En la tarde del pasado sábado se registró un accidente de tránsito en el sector El Bejuco, en el socorro susto grande de Peatón, cuando un tractor pasó por su lado y sin control se fue al abismo. En Colombia y en Bucaramanga, un Tachi, afiliado a la empresa Tachol del Oriente, fue inmovilizado por no presentar tarjeta de control, documento que soporta la operación del vehículo. Cuando llegamos teníamos grandes retos. Ganar donde solo ganaban algunos. Y brillar con las luzes de trabajo bien hechos. Por eso vinimos, a darle la vuelta. Demostramos que las oportunidades son para todos. Que cuando se trabaja en equipo, el rendimiento aumenta. Por eso conoce las motos que cambian el juego. Las únicas con cuatro años de garantía. Con Giro, la vuelta es otra. Seguimos en impacto, comenzamos con el desarrollo de las noticias más importantes del día. Esta tiene que ver con San Antonio del Táchira. Miremos la imagen de este motociclista llamado Carlos Mora Alviares. Un hombre que como todos los venezolanos están inconformes con la forma como el gobierno de Nicolás Maduro, un gobierno de dictadura, de terrorista, está expulsando a la gente de su propio territorio. Quiere mantenerlos a otros encerrados, aguantando hambre y la gente se viene. Y porque este señor reportaba todos los días desde San Antonio del Táchira, comentaba la situación del país, tomaba fotografías y videos como era que salían los venezolanos huyéndole a la dictadura, pues el servicio bolivariano de inteligencia SEBIN lo capturó y o no lo capturó, lo secuestró porque es una retención ilegal ya que no tiene orden judicial para retenerlo. Esto ocurrió en el municipio fronterizo de San Antonio del Táchira en Venezuela. Espuma Santander, aproveche este súper combo de promoción. Un colchón C30 pillow más un somier más un protector antifluidos más dos almohadas por tan solo 699 mil pesos. Cómprale a Santander, compre en cualquiera de los puntos de venta de Espuma Santander. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para los televidentes que siguen con nosotros aquí y que le han dado compartir, que son obedientes, que son juiciosos y le dan me gusta a impacto el defensor de la familia de transporte. Vamos a ver ahora cómo en Cúcuta por fin le hicieron caso al presidente del consejo que interpretó el llamado de la ciudadanía para que dejaran de mamarle gallo. La policía y el alcalde hicieran algo a favor de la comunidad que estaba sufriendo por la inseguridad que se vive en la capital del norte de Santander. Vamos a las calles a preguntarle a los ciudadanos qué tan seguros se sienten en la ciudad y si creen que se está llevando a cabo el código de policía en la ciudad. Y estas fueron sus respuestas. No, porque no sé, ahorita hay mucha inseguridad. Uno sale y es con miedo, o sea, como que pongan más seguridad en la ciudad. ¿Cree usted que se está aplicando el código de policía acá en Cúcuta? Pues bueno, pues policía uno sí ve, pero la verdad es que tarde a la noche uno ya como que no ve mucho. Pongamos yo que trabajo y salgo tarde, pues a uno ya le da miedo salir a las 12 de la noche porque por ahí pensando que no sea que por ahí lo roguen a uno. En seguridad que estamos muy inseguros. Hay muchos, demasiados atracos. Uno ya le da miedo hasta salir de la casa. Porque la misma frente de la casa, obviamente, era la casa. Y por todos lados hay el peligro y hay el crimen y hay el atraco y hay de toda clase. Total que nos sentimos muy desamparados por la justicia. Hay muchas inseguridad. Ladrones, marihuaneros, de todo. No estamos seguros ni en la propia casa. ¿Pero usted que se está llevando a cabo el nuevo código de policía que se está aplicando? Nada, por lo menos no estoy conforme. Hay un desorden acá tenaz. En primer lugar, los carreteros con los autoparlantes. El día domingo, son las seis de la mañana, a la hora que sea, y esa huya tan igual que no la aguanta uno. Pues la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay como mucha inseguridad y demasiada gente que como que... O sea, le da unos nervios de salir hoy en día, sinceramente, a las calles porque hay mucha inseguridad y viven en robando y quitando, viendo que le pueden quitar a las personas. Y no, mi amor, ahorita hay mucha inseguridad. ¿Pero usted que se está aplicando el nuevo código de policía acá en la ciudad? No, eso no existe. La ley la hay, pero eso no lo aplican. Eso no... Demasiada delincuencia. Le toca uno vivir en las casas encerradas. No, porque esto, hay ahorita mucho delincuente, mucho drogadicción. Están robando mucho. ¿Cree usted que se está aplicando el nuevo código de policía, que sí se está cumpliendo? No, no creo tanto que esté cumpliendo. Ahorita, ahorita no, por lo que ha llegado mucho turista o mucho, no sé, de pronto de Venezuela y gente, pues, extranjera, ¿no? Entonces ya se sienten un poquito más inseguros para andar por el peligro que roban mucho. La mayoría de los encuestados no se sienten seguros en la ciudad y también afirman que el código de policía no se está aplicando ni cumpliendo como está escrito en la norma, razón por la cual los norte-santandereanos hacen un llamado a la administración municipal y a la policía metropolitana para mejorar la seguridad en la ciudad. Todos los motociclistas compramos en Santanderiana de Cascos la protección para nosotros y nuestras motos, parrillas, defensas, porta alforjas, baúles para todas las referencias y marcas de moto, guantes, chaquetas, rodilleras, cascos y toda la protección para el motociclista en Santanderiana de Cascos, carrera 18, calle 48, esquina. Saludo motero para los televidentes que le dan compartir impacto, para Giovanna Mantilla, José Luis Traslaviña, Giovanni Largo, igualmente Carmenza Gómez, Nelly Salas, la taxista firme de Florida Blanca que siempre está en la sintonía, la única. Cortinas Carlos también está en sintonía, Villarreal, Valderrama, perdón, Uriel, igualmente a todos los que le dan compartir, qué bien Uriel que le está dando en muchos grupos, lo felicito mi hermano y le agradezco, lo mismo Nelly Pinzón, Antonia Jaimes Ortiz de Clasificados Quirón también nos está sintonizando, Nelly Salas desde el Ato Santander nos sintoniza, muchas gracias, también ha compartido el Ato de Santander a San Gilcia Recha y a muchos otros grupos, a Fernando Londoño, Ruth Plata Díaz, también igualmente saludamos a William Riaño, a John Edward Fuentes Pinilla que le ha dado compartir, a Miriam Rodríguez, a Miriam Lindarte García en Cúcuta, a Ramiro Carvajal Morales, también saludamos a Xiomara Alicia Espinoza Mantilla, Alfonso Pico, que ha compartido en varios grupos también, Alfonso, muchas gracias mi hermano, Dios le bendiga, también saludamos a Socorro Prada que ha compartido en compraventas metropolitana, venta de todo en Bucaramanga, las páginas y clasificado en Bucaramanga, a la que pertenece, a Seguridad Ciudadana 2018, también está en sintonía, muchas gracias a los amigos de Seguridad Ciudadana 2018 que le han compartido impacto, para que nos puedan ver todos desde su página, lo mismo Luz González, Valderrama Uriel, Miguel Orlando Niño, Alexander Sepúlveda, que ha compartido también en bastantes grupos, Alexander, gracias, a John Connor también que ha compartido en clasificado Bucaramanga, clasificado Esquirón, a compraventa de Santander y sus alrededores, compraventa Bucaramanga, clasificado Bucaramanga, bien, en John Connor, gracias mi hermano, Richard Ferrer y su hermano Javier Ferrer que han compartido también bastante, nuevamente Nelly Sala, Samuel Armando Moreno Zanabria, Raúl Darío Issa Sánchez, Luis Durán, Luis Ernesto Rondón, si usted quiere que lo saludemos, por favor, dele compartir impacto en todos los grupos a los que pertenezca para que siga con nosotros. La nueve de la noche, trece minutos, Juan Diego Rojas está en el control, máster de emisión y Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales. En Barranca Bermeja, con simulacro, la policía y la comunidad se unieron en contra de la delincuencia y para concientizar a los ciudadanos de que definitivamente hay que estar unidos contra los malos, porque los buenos somos más. Con este simulacro se dio inicio hoy al lanzamiento del Frente de Seguridad Comercial y Bancario del barrio Torcoroma, que la comunidad del sector con el apoyo de la policía colocarán en funcionamiento para tratar de acabar con la inseguridad en la zona. Bueno, nos preparamos un día antes y pues gracias a todo a la Policía Nacional y con ayuda de un auxiliar, con ayuda de la comunidad, pues logramos que el simulacro saliera muy bien. Después de los constantes robos de los que han sido víctimas en el sector, la comunidad espera que con este mecanismo los amigos de lo ajeno no le sigan azotando. Bueno, esta es una nueva tecnología, antes la teníamos con un timbre y también funcionaba. Afortunadamente con la dirección o el acompañamiento de la policía nuevamente se reactivó este Frente de Seguridad Ciudadana y ahora con mucha más tecnología, desde una llamada de celular, desde un botón inalámbrico de pánico, se puede activar la alarma y el objetivo que ya ha sido socializado es que todos los vecinos salgamos con algo con que defendernos, porque cuando la alarma suena es porque alguno de nuestros vecinos está siendo atacado por un delincuente. Entonces debemos salir con algo con que defendernos, no para atacar, sino para defendernos. No debemos tomarnos la justicia por propia mano. El subteniente Óscar Gaviria, jefe de Prevención Ciudadana, explicó cómo funciona la metodología del Frente de Seguridad. Bueno, es muy fácil. Las personas que están vinculadas con el Frente de Seguridad tienen un oprimidor o un opresor que tienen cada uno en su local de comercio, se dan cuenta de lo que está pasando, oprimen inmediatamente el botón de pánico e inmediatamente la policía pues se presta a llegar al caso. Obviamente necesitamos la ayuda de la comunidad, como fue el caso del simulacro que hicimos el día de hoy, donde la comunidad sale a avisar a la policía o sale como a ahuyentar al ladrón, pues para que el ladrón sepa de que en esta jurisdicción no hay, está presta y está cuidada por la Policía Nacional. Por ahora la ciudadanía espera que con el renovado Frente de Seguridad Comercial y Bancario puedan estar más seguros y los riesgos disminuyan considerablemente. Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia Domicilios 685-1588 Los esperamos Saludos en impacto, dos en pecho y uno arriba Saludos moteros para los televidentes que continúan con nosotros Viendo impacto, gracias Saludos moteros para Mundo Stod y Farolas Arreglo de todas clases de Stod, lavada y pulida de farolas ¿Dónde queda? En la carrera 16-14-06 Al lado de Lucho, Motolub de Luchito Saludos para Renzo J. Ronzo Jr. Y Renzo Viejo y su mamita, la esposita de Renzo Viejo También en la sintonía Igualmente vamos a saludar a Hermes Ayala Hernán Serrano, Freddy Sierra, Graciela Almeida Tatiana Ayala, Sandra Ayala Valentina Serrano Todos saludos moteros nos dicen que estuvieron en la cazuela de Roger Para Nidia Álvarez, Ricardo Lozada Ricardo Jr. que también estuvieron en la cazuela de Roger Ay, se me olvidó colocar, hay que buscar la cazuela de Roger No Juan Diego, para saludar a esos televidentes que van a comer allí Porque el domingo vamos a ir nuevamente Para que usted también se tome fotografía con nosotros Cuando estemos en la cazuela de Roger Seguimos en impacto En Florida Blanca fue capturado este taxista Henry Peña, el comandante de tránsito El señor oficial de tránsito Sigue usted José, muy buenas tardes Aquí en este momento estoy dando el siguiente reporte Conductor del vehículo de placas XVW672 Agredió al compañero John Hernández Le probó una cortada en la mano Y según acá cuenta la gente El tipo El tipo se... Bueno, increíble, pero este señor taxista Agredió a un agente de tránsito de Florida Blanca Y cuando los agentes de tránsito Llamaron a la policía El tipo se pegó en la cara Se metió las uñas Para hacer que Como si lo hubieran golpeado Para romperse la boca Que echar la sangre por la boca Y acusar al pobre tránsito Escuchemos al pobre agente de tránsito Escuchemos lo que dice El jurado se fue en la calle 30 Con carrera 25-26 Del centro comercial Cañaveral Entraba Norte Ahí queda para que me haga el favor Y haga el reporte esta noche en su programa Muchísimas gracias, José La plata sí se ve con la Giro Eco Dilutes Porque te da hasta 368 kilómetros por galón Economía total Giro Motos se invita este 24 de mayo Al gran evento que se realizará En el parque principal de la ciudad de Piedecuesta Alcamotos Giro Calle 36, número 2343 En Bucaramanga Celular 312-511-1444 Que bien, Giro Motos Daniel Felipe Alvarado Velázquez Silvin Mancilla Y su papá en el barrio Campo Hermoso Que me alegro que les haya ido muy bien En Piedecuesta En el gran evento que hicieron En la campaña de playa de venta de Giro Motos Seguimos con noticias En Sanquil La policía de tránsito Está previniendo a los conductores Está previniendo a los peatones Para que estén atentos en la vía Porque hay conductores que se ponen a chatear en la moto Peligrosísimo O en un carro y tengan No saben en qué momento se les atraviese un niño Un peatón, un animal Pero lo triste es que hay peatones Que no usan los puentes peatonales Que no pasan por las esquinas Si no pasan por la mitad de la vía Y estando el semáforo a veces en verde para los carros Ellos se tiran No esperan Hay una imprudencia total Por eso esa campaña De la policía de tránsito y transporte En Sanquil Siguiendo instrucciones De la seccional de tránsito y transporte De Santander La policía nacional Adelanta una campaña Enfocada al transporte escolar Y a los peatones Estos últimos Que han contribuido negativamente A que los índices de accidentalidad En el municipio de Sanquil Vayan en aumento En el sentido de que Estamos cruzando más las calles Hemos visto Heriberto Que a veces lo hacemos nosotros En la mitad de la vía Lo hacemos hablando por celular Nos distraemos mucho Nos bajamos de un vehículo Y nos lanzamos a la vía Sin mirar Sobre todo en las vías de doble sentido Si en cualquier de los dos sentidos Puede aparecer una motocicleta A alta velocidad O un vehículo Y nos vamos mirando hacia el piso Es importante recordar A los diferentes actores viales Que al momento de hacer uso de las vías Se debe estar en alerta Pendiente ante cualquier eventualidad Y así prevenir Los accidentes de tránsito Que en Sanjil Lastimosamente Han cobrado varias vidas De peatones En la accidentalidad Número uno Seguimos teniendo la vía nacional Y seguimos teniendo Nosotros lo que es La calle 16 Con carrera novena y octava Parte donde más Se nos presentan Ya tenemos Inclusive antecedentes De peatones muertos En esas intersecciones Claro que lo vamos a continuar Tanto los operativos De aplicación de la norma Como las recomendaciones A los peatones En el desarrollo De esta campaña Se está haciendo entrega Por parte de los agentes De tránsito A los peatones De volantes Con información Y recomendaciones Importantes Para evitar posibles emergencias Tenemos personas De 60 A 65 años Que están saliendo A la calle Solas Que cruzan la calle Sin observar Que no están acompañados Por un mayor de 16 años Por una persona O un familiar En lo posible Que los pueda guiar Que los pueda movilizar Y que les enseñe Cómo se debe cruzar Una calzada Que siempre se debe hacer En las intersecciones Observando a lado y lado Que no venga Ninguna clase de vehículo Según la norma de tránsito Esta dice Que el peatón Tiene la prelación Es por ello Que se hace el llamado A los conductores De cualquier tipo de vehículo Para que conduzcan A la defensiva Utilizando la inteligencia vial Nunca exceder Los límites de velocidad Ya que esto En el momento Puede permitir Maniobrar el automotor Y evitar arrollar Una persona O colisionar Siempre hemos De estar prevenidos Que en cualquier momento Nos puede salir Ya sea un balón O sea un niño Que sale corriendo Y se lanza Hacia la vía Detrás de un balón Y nosotros no lo vemos Y muchas veces De la misma velocidad Que llevamos No nos da ese tiempo Que necesitamos Para reaccionar Y lograr detener el vehículo Los agentes de tránsito Continuarán con los controles En los diferentes sectores Del municipio Este miércoles Estuvieron presentes En el sector De la carrera quinta Entre calles 12 y 13 Allí efectuaron La solicitud De documentación Adelantando sanciones E inmovilizaciones Muchos hijos Muchas gracias a todos Y por esas bendiciones Que me dan Lo mismo Hermes Ayala Hernán Serrano Freddy Sierra Graciela Almeida Tatena Ayala Sandra Ayala Valentina Serrano Y todos los que nos dan El saludo motero Pero lo que Aquesta delicia Mire un lebranche frito Delicioso Espectacular como ese O una sierra frita Que trae todo también Eso le venden A usted con la limonada Con el arroz de coco Y con el patacón Todo por el mismo valor Imagínese usted Que en otra parte Le vale 40 mil pesos En la costa En Pesco Centro Le vale 70 mil pesos Un pescado de eso Y en la cazuela de Roger Le vale 25 mil O un sancocho submarino O un sancocho trifásico ¿Qué quieren? En la cazuela de Roger Todo más rico Todo más barato El delicioso pescado De mar frito Porque si usted No le ha celebrado a mamá Aproveche Entonces vamos de una vez A saludar a los televidentes Que están con nosotros Y que le han dado a compartir Doña Luisa Dural Luis Ernesto Rondón Igualmente Pedro Uribe Pepito Seguridad Ciudadana Bucaramanga La original Gracias Pepito Igualmente a los amigos Todos los amigos Del canal Televisión Ciudadana Todos los que le han compartido En todos los grupos Saludamos también A Idepico Que está con el Como el chavo Que estoy yo trabado Dice si A rato me pego unas trabalas De raca Porque me enredo Como la reina de Panamá Saludos José Nos vemos En el Bike Weekend Dice Luis Felipe Gómez Felo Desde la ciudad de Barranquilla Gracias Felo Muchas bendiciones a usted A su esposa Y a todos los amigos De Caribbean Bikes Desde la ciudad de Barranquilla Que vienen al gran evento Bucaramanga Florida Blanca By Weekend 2018 Saludamos también Al ingeniero Wilson La Torre Arias Ayonet Eduardo Fuentes Pinilla Orcanizcolaz Carrero Cañas Que dice Bravo Futuro alcalde Nos vemos Esa es la actitud Nos vemos en el encuentro Un abrazo Néstor Orlando Néstor Orlando Silva Silva También Maldonado Steven También Elizabeth Maldonado Está en la sintonía Doña Socorro Prada Hilda Román Esparza Mauricio Quintero Ruth Patricia Liscano Cáceres Hugo Gelbes Inge Marplata Inge Herman El yerno de don De mi amigo Fernandito Muchas gracias Emeralda Garcés Adriana Cuña Feiza En Mantilla Díaz Igualmente Los Gabriel Gabelo Muñoz Sanguino Y Selena Hernández Y todos los que están Compartiendo Impacto A toda hora Desde su Facebook Si usted quiere Que los saludemos Dele compartir En todos los grupos Seguimos en Impacto Vamos con noticias En el Socorro ¿Cuáles fueron Los hechos más relevantes Durante el fin de semana? ¿Qué dice El comandante operativo De la policía del Socorro? ¿Cuáles fueron Los hechos En cada municipio? Chima Una captura Por porte ilegal De munición En la actividad De registro Y control Que realiza Cada comandante En el parque principal En uno de esos registros Se logró La captura De un ciudadano Que tenía Seis cartuchos Calibre 32 En su En su Posesión No tenía Permiso Para aporte De estos elementos Entonces tuvo Que ser dejado A disposición De autoridad competente También importante Resaltar la campaña Que se realizó En el distrito Donde voluntariamente Regresaron Cinco armas De fuego En donde La campaña Del grupo De prevención Y educación Ciudadana Las armas La vida Sin armas Es otro cuento Tratamos Tratamos De evitar Que se presenten Accidentes O que puedan Utilizar las armas De fuego En cosas Diferentes A las que Deberían ser Utilizadas Solo por el Estado Entonces Ya las tenemos En nuestro poder Se le agradeció A la ciudadanía Por este gesto Voluntario Que tuvieron Se incautaron Siete Semovientes En el sector De Guacamayo Por no Tener la guía De movilización Para transportar Este semoviente Tal vez Esto no genere Mucho impacto En la convivencia Y seguridad ciudadana Pero el no Controlarlo Si lo genera Porque el hurto En el sector rural De los semovientes Podría ser mayor Si no generáramos Este control Tenemos que marcar Nuestro ganado Y tenemos Que sacar Las guías De movilización Cada que vayamos A movilizar ganado Con esto evitamos Que de pronto Su ganado Sea movilizado En un camión Y por falta De control De las autoridades Se pierda Salga del departamento Termina en otra finca Y pierde usted Su inversión Pierde usted Su capital Y pierde su patrimonio También se reportó La recuperación De un vehículo Tipo tractor En zona veredal De Oiva Es muy importante También la recuperación De un vehículo Tipo tractor En el sector rural Del municipio De Oiva El dueño Del tractor Lo dejó estacionado En la finca A las 6 de la tarde En horas de la mañana Cuando regresa A verificar A utilizar Y a trabajar Otra vez el tractor Pues ya no se encontraba Ahí Desplegamos Actividades Con policía Judicial Inteligencia Y los cuadrantes De todos los municipios En donde Pudo haber pasado El tractor Se logró establecer Cuál había sido La modalidad Como se lo habían Hurtado Se recuperó Ya afuera Del departamento Lo llevaban En un camión Afortunadamente Se recuperó Ya se dejó A disposición De la fiscalía De Oiva Que era la autoridad Que lo solicitaba Y sigue la investigación A ver cuáles Fueron los móviles De este hecho Por último El uniformado Dio a conocer Los nuevos números De los cuadrantes Del municipio Del socorro Para que la comunidad Informe De cualquier Hecho sospechoso O delictivo Se implementó Una nueva estrategia Cada cuadrante Tiene una PDA Una PDA Es un aparato Similar a un celular En donde puede Solicitar los antecedentes De cada ciudadano Para evitar con esto De que se estén Identificando Con documentos falsos O ciudadanos Tal vez Escondiéndose De la justicia Que no portan Su documento De identificación Entonces los números Del cuadrante son El cuadrante Número 1 315 337 7828 Y cuadrante 2 317 212 4594 Bueno Eso es lo que dicen Del socorro Pero no importa Que aquí en Bucaramanga Hacen cosas buenas Como comida rápida Monomono Comida rápida Es el mono En donde usted encuentra Cualquier variedad De todas estas comidas Muéstrame Juan Diego A ver que Que le manda El monomono Que usted quiere una papa Quiere una hamburguesa Quiere un perro caliente Y muchísima variedad De perros Allá en Cormida Rápida El mono Subiendo por la avenida Eduardo Santos Que es la vía del Sena A salir a la Glorieta El estadio La mano izquierda A mitad de cuadra Está ahí Para que usted pida El domicilio 635 1128 1125 Perdón En la avenida Eduardo Santos Con 28 ¿Qué es? 2871 Bueno es bastante arriba Y más arriba del Sena Para que usted vaya A Comidas Rápidas El mono Saludos al mono Aristóbulo Y a su esposa Y a sus hijos Y a sus empleados Y a todos los clientes Que están disfrutando De la comida Son las 9 de la noche Y 30 minutos Seguimos con noticias En Colombia En esta época de lluvias Es fundamental Atender las recomendaciones Que nos dan los expertos Sobre la distancia Sobre la distancia de frenado El peligro que representa Cuando usted va a velocidad Y hay lluvia En la carretera O en las calles ¿Cómo es que usted Debe ir prevenido? Si usted va en un carro Si va en una moto La distancia de frenado Debe ser el doble En esta prueba de frenado Se demuestra Que en una superficie seca Y una velocidad De aproximadamente 60 kilómetros por hora Se necesita 5 metros De distancia para frenar Mientras en una zona húmeda El vehículo gasta 17 metros Para detenerse por completo Cuando llegamos Teníamos grandes retos Ganar Donde solo ganaban algunos Y brillar Con las luzes De trabajo bien hecho Por eso vinimos A darle la vuelta Demostramos que las oportunidades Son para todos Que cuando se trabaja en equipo El rendimiento aumenta Por eso conocé las motos Que cambian el juego Las únicas con 4 años De garantía Con Giro La vuelta es otra Seguimos en impacto Dos al pecho Y uno arriba Ahora si vamos a mostrarles En la cortesía De nuestro agente oficial De tránsito Henry Peña Como Ya pasamos lo del caballo Cierto No Pero la pasamos en titulares Vamos a pasar Como fue la muerte De este caballo En plena autopista Que formó Un trancón impresionante Porque pobre animalito Se le salió al dueño El dueño es responsable De ese animal Y es responsable De los daños Que le haya causado También Al vehículo El animal Al atropellarlo Porque debieron haberlo tenido Encerrado Es como si un perro A mí me atropelle Me hace caer en la moto O en el carro Cuando yo vaya Me accidento El dueño del perro El que tiene que pagar Además Tiene que pagar Por el perro Por no tenerlo De la ley de protección animal Y tiene que también Pagar por la ley 1383 La ley de tránsito José Muy buenos días A la hora Del reporte De este accidente En la autopista Que comunica Bucaramanga Con Florida Blanca Frente a la urbanización En mi aula Henry Eduardo Peña Herrera Para el compañero José Velázquez El reportero Soy yo Espuma Santander Aproveche este Super combo De promoción Un colchón C30 pillow Más un somier Más un protector Antifluidos Más dos almohadas Por tan solo 699 mil pesos Cómprele a Santander Compre en cualquiera De los puntos de venta De Espuma Santander Dos al pecho Y uno arriba Saludos moteros Todos los amigos No se olvide Que todavía Usted puede comprar En el día de la madre A mamá Puede regalarle Un colchón Puede regalarle La promoción Un mueble ¿Qué quiere? A mamá Hágale algo cómodo Dele un bonito detalle Al menos Cómprele una almohada Para que ella Esté más relajadita Y ya no siga Con esa almohada vieja Con los trapos viejos Que le sirven de almohada No Hágale un bonito regalo A mamá En Espuma Santander Vaya todas las direcciones Que hay en Espuma Santander Don Celedonio Padilla Un televidente Firme de impacto Nos informa Como esta mañana Una señora De manera imprudente Es que es increíble Frente a la clínica Comuneros Carrera 27 El parque de los niños Frente a la clínica Comuneros Señora Caclecos Y abuelitas Caclecas Que no pueden ni caminar Oiga Y pasando por la mitad De la vía Y esa entrada De ese túnel Ahí en la 27 Antes de la normal Que es tan peligroso Y el puente peatonal Está a 10 metros ahí No lo usan Ay pero es que me duele Que arriesgan su vida Y que los policías Deben hacerle un comparendo También Porque los peatones Que no cumplan con las normas Hay que hacerles el comparendo Hay que sancionarlos Esa multa le vale Creo que son 120 mil pesos Para que aprendan A respetar Hombre Y que aprendan A que se deben usar Si no el puente peatonal Que pase por la esquina Y el semáforo Pero cuando el semáforo Está en rojo Para los carros Celedonio Siga usted con su informe Motorizado Atropello No sé si no 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 La ambulancia Ya lleva 20 minutos No ha regresado Llegó la ambulancia Ahora sí Gracias 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 20 minutos Para que llegue la ambulancia Para recoger una señora Que atropelló Un muchacho De la moto Increíble Pero esto es lo que pasa Cuando hay ciudadanos Irresponsables Peatones Que no hacen lo correcto Frente a la clínica Comuneros Vea el puente peatonal Está ahí a 10 metros ¿Por qué no atraviesan El puente peatonal Y mire el abuelito este Con el casco blanco Pasando ahí Por toda la vía Habiendo un accidente Por favor Por Dios ¿Por qué no hacen lo correcto En los puentes peatonales? Y frente a la clínica Comuneros Y ni siquiera una camilla Trajeron Y la ambulancia Le tocó salir Y venir y esperar Porque un motociclista Fue víctima El motociclista No causó el accidente El motociclista Es víctima Porque vea Ahí dice A la derecha A la derecha A la derecha arriba Prohibido paso Ambiente familiar Degustando nuestros platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven y disfruta Nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 Frente al Parque de la Concordia Domicilios 685-1588 Los esperamos Seguimos el impacto El impacto Perdón El impacto Que me pasó Camilo Álvarez En pan de azúcar Está en la sintonía Mauricio Quintero También José Te pido el favor Incluya a mi madre En sus oraciones Que le van a hacer Una cirugía El señor Dios Todopoderoso Bendiga a la señora Águeda Quintero Le dé salud Le guíe la mano De los médicos Para el procedimiento Que tengan que hacerle Le den el tratamiento El diagnóstico correcto En el nombre Del señor Jesucristo Le pido al Todopoderoso Que pase en su mano Sanadora Y cualquier dolencia Cualquier enfermedad De doña Águeda Quintero Sea restaurada Su salud Ahí de Pico Buitrago También está en la sintonía Igualmente Efraín Herrera ¿Cómo hago aquí Para mirar los demás? Ahí Quedan nuevos Todos Todos los comentarios Bueno, listo Vamos a saludar también A los demás televidentes Que están con nosotros A esta hora En el señor Orlando Silva Saludamos también A Hugo Gelbes Técnico Parabólica Este de mí Me dice Nelly Sala No Nelly La taxista de Bucaramanga Que está siempre en la sintonía Le va a compartir Juiciosita En todos los grupos Grupos Mariela Guerrero También está sintonizándonos Luz Galvis Qué placer oírte y verte Bueno, gracias Amén Juan Efraín Leal Herrera También saludo para Jorge Eliezer Miranda Martínez Desde California Estados Unidos Nelson Telles También desde Bogotá Adriana Acuña Luis Humberto Jaime Morino Desde Puerto Rico Nos sintoniza Gracias También igualmente Adriana Acuña William Mantilla Albarud Pérez Desde Villarrosa Luis Humberto Jaime Moreno También Jamaica Murcia Hortensia Renoga También está en la sintonía John Connor Gracias por estar compartiendo Darío Álvarez También Adriana Acuña Quién más A Chely Ardila Checa Ardila Igualmente Saludamos A María Eugenia Díaz Desde el centro Al ingeniero químico Lucho Y a todos los televidentes Que nos ven en diferentes ciudades De Colombia Pueden compartir Y pueden darle Un comentario Escribir un comentario De impacto Vamos con más noticias En Sanquil Fue capturado Este sujeto Después de una ardua persecución De la policía Porque vieron O escucharon Y atendieron El llamado de la comunidad Sobre un sujeto sospechoso Que estaba portando un arma Y que al parecer Estaba portando alucinógenos Cuando los policías Lo fueron a requisar El sujeto Botó las cosas Y agarró a correr Y después de que lo capturaron Ya el tipo No tenía ni arma Ni droga Ni nada Y les tocó dejarlo libre Y al momento De adelantar la requisa A un ciudadano Este se dio a la fuga Inmediatamente Se inició la persecución Por la ribera Del río Fonse Allí presuntamente Este hombre Arrojó algunos elementos Lo que al parecer Serían estupefacientes Esto con el fin De que la autoridad policial No le hallara nada En su poder Posteriormente Se logró su aprehensión Este sujeto Semidesnudo Fue aprendido Y llevado A la estación De policía De San Gil Donde permaneció Por algunas horas Después fue dejado En libertad Ya que no se pudo Comprobar Que sustancias Tenía en su poder Las cuales arrojó Al cauce Del río Fonse La policía nacional Hace el llamado A la comunidad Para que esté pendiente E informe En cualquier acción O actividad sospechosa Que observen En sus sectores Y así Poder contrarrestar La delincuencia En San Gil Todos los motociclistas Compramos en Santander Y Ana de Cascos La protección Para nosotros Y nuestras motos Parrillas Defensas Portal Forjas Baúles Para todas las referencias Y marcas de moto Guantes Chaquetas Rodilleras Cascos Y toda la protección Para el motociclista En Santander En Santander En Santander Y Ana de Cascos Carrera 18 Calle 48 Esquina Seguimos al impacto Dos al pecho Y uno arriba Saludo motero Para nuestros televidentes Que siguen con nosotros En Bucaramanga Gracias a Dios Y en todas las cuatro ciudades Del área metropolitana Tránsito de cada municipio Y los funcionarios Del área metropolitana Van a ser operativos ¿Para qué? Para sancionar Para controlar A todos esos carros Y buses Que botan humo Motos también Mire Que están contaminando Hoy A unos conductores De buses De una empresa Ven y le digo ¿Cuál empresa era? Una buseta de placas XB2772 De Oriental de Transporte Que cubría la ruta 43 En la meseta Poblado Girón Real de Minas Centro Luis Carrera 33 Le bajaron los pasajeros Porque estaba contaminando La buseta Y la mandaron Para los patios Bueno Este fue el operativo Que hicieron En la calle 56 En Real de Minas En la carrera 27 En todas partes Estaban los operativos Y que siguen haciendo Ese tipo de operativos Porque definitivamente Necesitamos Que en la ciudad No nos jodan más Con el temita Del día sin carro Y día sin moto Sino que hagan controles Gracias a Dios Los equipos Vean eso Vean eso Vean eso Aceleraron Y aceleró Y tremendo Tremendo De manera que bota Esa buseta Oriental de Transportes Y tenga papito Lo sancionaron Le metieron Todos los aparatos Y hasta ahí llegó ¿Qué dice El director de tránsito Y transporte Germán Torres Prieto Sobre esta Operatividad Que estaba haciendo FATI Que le estábamos reclamando Todos los ciudadanos De Bucaramanga Bueno Venimos por toda la ciudad Todo el año Haciendo operativos Para combatir Este transporte ilegal Que viene perjudicando Al transporte legal No podemos seguir permitiendo Que este transporte ilegal Siga creciendo Y esa es una de las razones Por las cuales Lo hacemos a diario Tres, cuatro, cinco Operativos diarios Pero en esto También se haga un llamado A la ciudadanía Porque mientras que haya oferta Habrá demanda Mientras que la gente Siga utilizando el transporte ilegal Habrá demanda Pero nosotros no nos rendimos Y seguimos todos los días En esta clase de operativos Sancionando Deteniendo A toda esta clase de vehículos Inmovilizándolos Para tratar de combatirlos Además de la inmovilización ¿Cuáles otras sanciones Estarían acarregando A las personas Que se dediquen Al transporte informático? Pues fuera de la D-12 Que se conoce Esa sanción Que es una sanción costosa Es la inmovilización Que es la pérdida También por unos meses O hasta la pérdida Total Cierra e incidente De la licencia de conducción Esas son las sanciones Que contempla El Código Nacional De tráfico La plata Si se ve con la Giro Eco Dilutes Porque te da hasta 368 kilómetros por galón Economía total Giro Motos Te invita este 24 de mayo Al gran evento Que se realizará En el parque principal De la ciudad De Piedecuesta Alcamotos Giro Calle 36 Número 2343 En Bucaramanga Celular 312 511-1444 Seguimos en impacto Dos al pecho De una arriba Saludos moteros Vamos con noticias De Barranca Bermeja En Barranca Bermeja Gracias a Telepetróleo Nos damos cuenta Como La policía La fiscalía El ejército La defensa civil Recibieron equipos Para desarrollar Todas sus actividades La policía Pues para Hacer operativos Arietes Para romper puertas De los drogadictos O de los sitios Donde venden droga O donde esconden armas El ejército Pues recibió También material De intendencia Muchas cosas Lo mismo que La defensa civil Que recibió También equipos Para apagar incendios Sogas, cuerdas Para rescates Y la fiscalía Que recibió También equipos Y mucha tecnología Para tratar De resolver crímenes Cuando estén Investigando delitos Equipamento Para atender Actos urgentes En temas de homicidios Para manipular Cuerpos En putrefacción Y también Elementos Para allanamientos Para abrir Puertas Y elementos De seguridad Para los funcionarios En esos mismos eventos Tanto en actos Urgentes Como en allanamientos Lo propio Hizo también La defensa civil Se reciben unos elementos De protección Personal Elementos Para Incendios forestales Como batefuegos Como batefuegos Por su parte El ejército Con el recibimiento De 814 elementos Fue la institución De seguridad Más dotada Kit de retén Para unos puestos De control Improvisados Tenemos unos cascos Tenemos unas rodilleras Unos guantes Para la motorizada Que tenemos Acá en el batallón Tenemos unos equipos De campaña Tenemos unas hamacas Tenemos unos camelback Tenemos unos ponchos Y los chalecos Multipropósitos Y al fondo Que ustedes ven Unos cascos De última generación Entre la dotación Suministrada Se encuentran Kits para retenes Militares Y morales de campaña Para garantizar Las operaciones De la fuerza pública En la región Del Magdalena MED Fundamir Institución educativa Para el trabajo Ofrece capacitación En técnico laboral En investigación judicial Y criminal Cuatro semestres Docentes especializados Amplias instalaciones Campo de tiro Y de entrenamiento Propios Como ingresado Tiene la opción De trabajar En instituciones De seguridad Del país Rama judicial Fuerzas militares Y policía nacional Hágase técnico laboral En investigación judicial Y criminal En Fundamir Seguimos el impacto Dos al pecho Y uno arriba Saludo motero En Colombia Son las Nueve de la noche Y treinta y siete minutos Cuarenta y siete minutos Perdón Vamos con noticias Mire esta noticia Este taxi Pongámosle estas imágenes Este taxi De esta empresa Ya le voy a decir El nombre de la empresa Y mire Si puede ampliarme Esa imagen La anterior Nada más La vamos a ampliar Bueno Esta empresa Ese taxi Imagínese usted Afiliado a la empresa Ciudad Bonita Fue inmovilizado Porque no tenía Ningún documento Que soportar a la operación En el área metropolitana De Bucaramanga Vea Estaba vencido ¿Qué tal eso? ¿No? El transporte individual Si en la empresa Ciudad Bonita Ahora muéstrame el carro ¿Cuál carro es? Es este carro Que ustedes ven allí Que fue inmovilizado Por las autoridades Del área metropolitana Y agentes de tránsito De Bucaramanga Seguimos en impacto Vamos con más noticias Pero primero Vamos con uno De nuestros patrocinadores ¿Cierto? Para que nuestros patrocinadores También estén con nosotros El Monomono La comida deliciosa Las comidas rápidas En la avenida Eduardo Santos Al lado del estadio El Monomono Si usted quiere comer Algo rico Una hamburguesa Un perro caliente Pueda cualquier cantidad De perros calientes Ahí para que escoja Hamburguesas Las famosas papas locas También Donde el Mono Que es lo famoso Una pechuga La plancha Lo que usted quiera Las comidas rápidas Desde las 5 de la tarde Y hasta la 1 de la mañana En el Monomono En la avenida Eduardo Santos Ve 2877 El teléfono 635 1125 Para que usted pida El domicilio Seguimos Vamos con noticias En Barranca Bermeja Un discapacitado mental Digo yo Porque una persona Que se parquee Con su carro Aparentemente fino Y se parquee En plena entrada De los ¿Cómo se llama esto? De los discapacitados Por donde se mueven Las sillas de ruedas Por Dios ¿A quién se le ocurre? Por eso se está Muy discapacitado Mental para hacer eso ¿Cuál fue la noticia En Barranca Bermeja? Esta imagen enviada A noticias El petróleo Causó molestia E indignación En los transeúntes Del sector del parque infantil Que apreciaron Como por más de una hora Esta camioneta Permaneció parqueada Al frente El acceso Para las personas En condición De discapacidad Nosotros en el parque infantil Tránsito Pues se señalizó Unos sitios Exclusivamente Para que el conductor Que sufre algún O la persona Que sufre algún tipo De limitación Tenga su sitio Exclusivo Entonces nos corresponde A los demás conductores Y usuarios de la vía Respetar ese espacio Quien infringe esta norma Tiene una sanción De 15 salarios mínimos Legales diarios vigentes ¿Cierto? Pero más allá De lo que yo te digo De la sanción Es la responsabilidad Y el buen juicio Por favor Está bien señalizado Una señal Informativa Bastante grande Donde les está indicando Que ese sitio Es exclusivo Pero a veces Hay conductoras Que realmente No entiendo Si fue donde sacaron Su licencia de conducción Si conocen de la norma Entonces Es hacerle el llamado A estos conductores El comandante Del cuerpo motorizado De tránsito Y transporte Fernando Lizarazo Explica la diferencia Entre estacionamiento Y parqueo El parqueo Es cuando usted Llega a un sitio Y el lugar Está condicionado Para que usted Este 30 minutos 40 minutos Una hora Dos horas O dejar su vehículo ahí Cierto Y el estacionamiento Son paradas momentáneas Que tú llegas Te estacionas Por uno o dos minutos Ya sea para bajar Recoger O para subir una carga O para hacer Una situación De una compra Por cinco o dos minutos Muy bien Según lo explicado Por parte del comandante De tránsito Fernando Lizarazo Cuando la vía Es en un solo sentido Se permite el estacionamiento Al lado derecho Sin embargo Hay Aquí termina Bueno Seguimos en impacto No es que aquí termine Aquí seguimos Saludamos a Manuel Rojas Gamboa Que está en sintonía De Villacampestre Igualmente Laura Clemencia Díaz A Raúl También Antonio Villaprado Ya lo saludamos A Nelly Sala La taxista Que también nos está Sintonizando Pero que se me perdió Aquí el Se me perdió el mouse No me recibe Ay caramba Está mal de bateria Este aparato Bueno No lo podemos coger Allá lo cogimos aquí O es ese No sé Caramba Que me está pasando Aquí con este aparato Y que me pasa Como dice la canción De Jimmy Taveras Bueno Vamos con el cursor Entonces Con el teclado Lo podemos hacer Saludamos a esta hora A Luz Galvis Que también está En la sintonía Juan Efraín Leal Herrera Que también para Amaliela Guerrero La taxista Nelly Salles Adriánita Acuña También se está Sintonizando Gracias Igualmente vamos a Saludar a más Televidentes Que siempre están con nosotros Luis Humberto Jaime Moreno Álvaro Pérez Desde Villarrosa Gracias Álvaro John Connor También está en la sintonía Álvaro Andrés B. Serra Rojas Y de Giovanni Peña Méndez Giovanna Vargas Valderrama Uriel Que está en la sintonía Beto Guzmán Gamboa Desde Piedecuesta Igualmente Nidia Triana Muchas gracias Bendiciones por todas Que me dan Bendiciones Luis Ernesto Rondón Jimmy Sanasana Si Sanasana Jenny Sanasana Dice Dios lo guarda Y lo proteja Amén Igualmente saludamos A Hermes Tello Desde Los Santos Hermes Y a todos Y al Mono Colorado Al Colorado Arenas Del restaurante En la Mesa De Los Santos Que está en la sintonía Igualmente saludamos A John Rodríguez A Eder Torres García Igualmente A Jordan Yamit Martínez A Rodolfo Pavón Antonio Toño Muñoz Y mi amigo De la revista Solo Motos En la ciudad de Bogotá En la capital de la república Bien por todo el trabajo Que hace Porque se accidentó Una compañera motorizada De Bogotá Se estrelló En Marsella Francia Tuvo un percance Con su moto colombiana Pero gracias a Dios Está bien Jenny Fermacías También la saludamos Ya muchas bendiciones A Juan David De Ariana Acuña Igualmente de Carlos Álvarez De Pan de Azúcar Y todos los que nos sintonizan Siempre En impacto defensor De la familia de transporte Veamos ahora noticias Desde el municipio Del Socorro En el Socorro ¿Qué fue lo que pasó? En el Socorro Pasó esta noticia Que es El susto Como dicen El susto tan arrecho mano Como decimos los santandereanos Un susto bravo Un susto fuerte Un susto mucho lo arrecho Como decimos aquí Un señor iba caminando Por la orilla De la carretera En el Socorro Cuando de pronto Ve que viene un tractor Y el tractor Le pasó por la narita Y el tractor pasó derecho No se sabe Si fue falla Si fue descuido Del conductor del tractor Lo cierto es que Se fue ahora mismo En la tarde del pasado sábado Se registró un accidente De tránsito En el sector El Bejuco A la entrada de la capital comunera En el perímetro urbano Del Socorro Según las autoridades Al parecer El conductor De la camioneta blanca De placas DUO 241 Presentó un microsueño El vehículo se salió De la vía Y cayó a un abismo Rodando aproximadamente Unos 100 metros Las tres personas Que viajaban dentro De la camioneta Resultaron heridas Y fueron trasladadas A la central de urgencias Del hospital Manuel Abeltrán En las ambulancias Tanto del hospital Como de la defensa civil La movilidad Por la vía nacional Fue suspendida Por unos minutos Mientras procedían A sacar la camioneta De ahí el represamiento De vehículos Según conoció PSI Noticias Que los heridos Fueron identificados Como Idulfo Murillo De 64 años Conductor Quien presentó fractura En el brazo derecho Luis Antonio Murillo De 30 años Quien presentó Trauma cráneo encefálico Y una mujer Amparo Salguero De 58 años Que presentó Politramautismo Al lugar Acudieron Unidades de la policía Defensa civil Y cuerpo de bomberos Para rescatar A los heridos Fundamir Institución educativa Para el trabajo Ofrece capacitación En técnico laboral En investigación judicial Y criminal Cuatro semestres Docentes especializados Amplias instalaciones Campo de tiro Y de entrenamiento propios Como ingresado Tiene la opción De trabajar En instituciones De seguridad del país Rama judicial Fuerzas militares Y policía nacional Hágase técnico laboral En investigación judicial Y criminal En Fundamir Seguimos en impacto Muy bien por todos Los operativos Que están haciendo Conjuntamente El área metropolitana De Bucaramanga Y la dirección de tránsito Son las 9.55 de la noche Y esta mañana En esos operativos Que hicieron tránsito Y también El área metropolitana Mire este taxi Este taxi Lo inmovilizaron ¿Por qué razón? Ese taxi Afiliado a la empresa Taxos del Oriente Fue inmovilizado Porque no presentaba Tarjeta de control O sea ¿Cómo se llama esa? La tarjeta amarilla Que es la que deben presentar Todos los conductores Para conducir un taxi En la ciudad de Bucaramanga Y el área metropolitana En las cuatro ciudades No presentó Y por lo tanto Fue inmovilizado Vamos también Con el otro taxi Vea Otro taxi Que fue inmovilizado Este taxi Fue inmovilizado ¿Por qué me decía Juan Diego? Este taxi Por una infracción De tránsito Que por la 15.35 ¿Qué fue lo que pasó? Ese taxi ¿Qué empresa fue? Mire el conductor Lo estaban inmovilizando Porque también Estaba contaminando Le pusieron los aparatos De sonoros No también Mejor dicho No cumplía con todos Los requisitos Y por esa razón Pues lo inmovilizaron Los agentes De tránsito De Bucaramanga Bueno Se acerca el Día del Padre Y el Día del Padre Hay que darle Primero que todo El Día del Padre Empieza con el Mundial Entonces no Que no salgan excusas Bueno Hay que estar pendientes De los horarios Si el Día del Padre A los hombres Nos gusta que no nos frieguen Para nada Mientras estamos viendo Los partidos del Mundial ¿Qué más nos gusta A los hombres Cuando Que nos tengan Pasabocas Que nos tengan Un juguito Agua de panelita Tintico Para ver el partido Bien cómodo Una cervecita Lo que sea A los que les gusta La cerveza Y también Que por lo menos Los hijos Le compongan algo bonito Que le clamen Un poema al papá Mi amigo Rico Camacho Nos entrega este poema De su autoría Y con su propia voz Hola ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Juan Carlos Una poesía muy bonita Para el Día del Padre Que me encontré por ahí Y Esto dice así Yo soy hijo También soy padre Entonces Esta poesía dice así Para ustedes Padres Bien Muchos libros He leído De pequeños y grandes autores Y en sus páginas mejores Nunca esta verdad He leído De que un padre vive oprimido Y ninguno le da aliento Y todo el mundo comenta Que una madre es lo primero Y el sacrificio de un padre Nadie lo tiene en cuenta Hay que pensar y escribir El sacrificio de un padre Porque no solamente la madre Es la que sabe sufrir Con todo esto quiero decir Un padre sabe querer Por sus hijos Y su mujer Con amor va a trabajar Y es capaz de robar Para traerles de comer La madre le hace un perjuicio A su hijo por error Porque debido a su gran amor Con su mismo le da vicio En cambio Para mí el padre Hace juicio Aunque su amor es severo Él los acaricia muy poco Pero los hace marchar derecho Para subir al repecho De este mundo embustero Él les lleva el pan sagrado Amasado con su sudor Por sus hijos Él vive sacrificado Por eso estoy a su lado Aunque el pecho me taladre Está bien cantarle a la madre Con ese amor infinito Pero también hay que acordarse El día del padre Un poquito Está bien para esos padres Que viven Traumatizados Olvidados Porque el día del padre Lo pasan por alto Ahí les dejo esta notica Que está muy bonita Espectacular Señoras y señores Nosotros también terminamos aquí Esperamos que nos celebre En el día del padre Juan Diego Rojas Estuvo en el control Máster de misión El impacto También Daniel Felipe Alvarado Velázquez Estuvo en las redes sociales Compartiendo Y Álvaro Quique Delgado Galvis En la ciudad de Bogotá También compartiendo fuerte Con las redes sociales La pastora Karina Araujo De la iglesia Ciudad del Reino Del pastor Juan Carlos También Con nuestro amigo Carlos Estuvieron pendientes De transmitir Por todas las redes sociales Y hacer que Impacto Se vea mucho más Por las redes sociales A ustedes muchas gracias Por haber estado con nosotros Con la dirección De José Velázquez Pereira Les decimos Muchas bendiciones En el nombre del Señor Jesucristo Dos al pecho Uno arriba Y saludos moteros Chao Aquí termina Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!